Santa Sede. Papa celebra beatificación de sacerdote asesinado por los nazis. El joven sacerdote italiano Don Giovanni Fornasini tenía 29 años cuando un oficial nazi lo asesinó el 13 de octubre de 1944, durante la Segunda Guerra Mundial. En Bolonia, Italia, Don Giovanni ha sido proclamado beato en una ceremonia presidida este pasado domingo 26 de septiembre por el prefecto de la Congregación de las Causas de los Santos, Cardenal Marcelo Semeraro. El Papa Francisco, al finalizar el rezo del ángelos en la plaza de San Pedro del Vaticano, destacó su compromiso con los miembros de su parroquia, a los que se negó a abandonar a pesar del evidente peligro que corría durante la ocupación alemana de Italia. Hoy en Bolonia se beatifica Don Giovanni Fornasini, sacerdote y mártir. Párroco celoso en la caridad, no abandonó el rebaño en el trágico periodo de la Segunda Guerra Mundial, sino que lo defendió hasta el derramamiento de su sangre. Que su testimonio heroico nos ayude a afrontar con fortaleza las pruebas de la vida. Fueron las palabras del Santo Padre.